Música ¿Qué onda Bata? ¿Cómo estamos? De regreso Perdón por la tarde, en sábado Estábamos poniendo en plan Estábamos poniendo así como que Las cosas en regla Viene la presentación del squat Hay muchas cosas que les vamos a Que les vamos a mostrar ahorita en estos días En esta semana Que viene Este vlog va a ser algo Estoy nervioso, estoy nervioso Porque después de un ratote Estoy presentando ya mi nuevo material Y todo, bueno estoy por presentar mi nuevo material Y ahorita vamos a hacer una entrevista Con una radio por internet Para presentar unos cuantos tracks Del nuevo material que estamos preparando Se llama Just Chill Bueno, vamos llegando ahorita De hecho Aquí a Al lugar en donde va a ser la entrevista Pues que les digo Ojalá y ojalá salga todo chido de este lado Pero Pues vamos a empezar ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Ya estamos aquí en Talentos Ocultos Disculpen la demora Tenemos este día Como les habíamos prometido Tenemos un invitado especial Tenemos a Sly con nosotros Oye Mi Rosy ¿Tú qué piensas acerca del hip hop? Bueno, el hip hop Es un ritmo Que tiene diferentes Ritmos Poesía Nos transmiten Diferentes emociones Movimientos ¿Sí? Y El hip hop Como la rap Se creó En Estados Unidos En los años 60 ¿Sí? Y Hay diferentes personas Que Pues Actualmente Lo están manejando Como este invitado Que se llama Héctor Así es Bueno, pues con ustedes Vamos a presentar a Héctor Héctor ¿Tú qué? ¿Qué nos puedes decir? Antes que nada Bienvenido ¿Qué nos puedes decir Acerca de los talentos? ¿Qué piensas acerca de los talentos? Hola Muchas gracias Gracias por tenerme aquí como invitado Slime Sacha Representando Bueno Como estaban diciendo El hip hop Fue generado en Estados Unidos Y Bueno De los talentos Pues yo creo que Demasiados talentos Demasiados talentos Que aún no han sido descubiertos Y que Este tipo de plataformas Que nos están brindando Ustedes Son de las mejores Para poder Dar a conocer nuestro trabajo Y dar a conocer nuestro material Así es Héctor Y pues Bueno Como comentábamos Ayer En el programa pasado Decíamos que Hay que tomar un riesgo Para poder Expresar su talento En este caso Tu talento es Que te gusta el hip hop ¿Desde cuándo te gusta? ¿Desde cuándo descubriste? Que Ahora sí Que te gustaba Empezaste a hacer música ¿Cómo fue que tú Empezaste a conocer Y a Y a Componer? Wow Bueno Yo comencé Cuando tenía Trece años El amor por el hip hop Empezó cuando tenía yo Trece años apenas Este Por parte de Varios amigos Que me presentaron la música Me presentaron varias cosas Relacionadas con Con la cultura del hip hop Posteriormente Cuando regresé aquí En la preparatoria Tenía 15 años Yo fue que empecé a escribir Mis propias canciones Empecé a A grabar mis primeras canciones Y poco a poco fue que Fui creciendo En este ambiente De la música De la música urbana Excelente Mira Por ejemplo Ahorita de fondo musical Y con la entrada que tuvimos Fuera de City Lights ¿Esa qué fue lo que te impulsó O en qué te inspiraste Para realizarla? Bueno De hecho Esa canción City Lights Es el primer corte De mi nuevo material Ya esto Bueno Nunca te voy a decir el nombre Y dónde lo van a poder conseguir Esa canción Fue como el parteaguas De mi De El estilo Que traíme anteriormente Al estilo Que estoy manejando En este momento Que es un poco más Dancehall Un poco más El hype es un poco más alto Antes manejaba yo Un estilo más R&B Más Soul Un poco más tranquilo Más canciones románticas Pero por cierto También estoy dedicando más A hacerlos bailar A hacer bailar a la gente A hacer que se pasen Un buen rato Y eso básicamente Es lo que Lo que estoy manejando En este estilo En esta canción Es de lo que habla Es de pasar un buen rato Es de pasar un buen rato Con los amigos Y disfrutar de la vida Y nos puedes cantar Un poco de ella O de alguna otra canción Claro que sí De hecho Vamos a presentar Unas cuantas canciones Para que puedan conocer Mi material Bueno pues Mira ¿Qué te parece Si empezamos con alguna? Por lo mismo De que tuvimos Esos problemillas Vamos a irnos directo Ahorita en el programa Entonces si nos puedes Derejitar con alguna Nos dice su nombre Que te inspiró Y demás por favor Claro que sí Bueno vamos a empezar Con City Lights Que es una colaboración Con mi amiga Monse Honeymoon Y bueno Espero les guste Y este es el primer track De nuevo material Que estoy trabajando Monse Honeymoon Y este es el primer track You ain't got them Keepin' it tight While they come to real Check my City Lights Yo Check my City Lights Check my City Lights Es el primer corte De nuevo disco Que viene Se va a llamar Just Chill Y bueno Y bueno ya lo van a poder Encontrar en varias partes Bravo Muy bien Héctor Bueno la verdad Que talento Ya había tenido La oportunidad De haberte escuchado No sé si Monse la que mencionaste Ahorita Es cuando Estaba Cuando los conocí Sí de hecho Sí de hecho sí Bueno ya tenía rato Que nos habíamos conocido Tú y yo Y sí Es mi amiga De muchísimo tiempo Y bueno Con ella Pues ya llevo Aproximadamente Seis años Colaborando No sí La verdad Mis respetos Para ese talento Como les decía Creo que es algo Que no pueden quedarse Nada más ustedes Sino expresarlo Porque el Hip Hop Yo creo que Como lo mencionábamos ¿No? Cada quien tiene un talento O a lo mejor En este caso En cuanto a la música Un pionero en especial Pero bueno Ser Hip Hopero No creo que a cualquiera ¿No? Creo que es algo Un poco Este Como que más selectivo No sé Y muy padre ¿No? Este no sé Alguna otra canción Con las que nos quieras presentar Claro Este Bueno No sé ¿Qué te parece Si vamos con Una que se llama Live This One? Live This One Sí Este track Lo escribí Después de un proceso Este Una reconstrucción Mental Que tuve En cierto punto Desde el año Que pasó Y bueno Habla de Simplemente Disfrutar De Si te caes Vuelve a levantar Y seguir adelante ¿No? Con todo lo que Por lo que Lleva a la vida So Bueno Vamos con Ese que se llama Live This One De hecho Hay un video Por ahí En YouTube Este De este track I already got infected You got trouble With your mom You just got to die ¡Gracias! 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 y lo que yo vengo haciendo pues muchas gracias por compartirnos esas ideas y esas experiencias de la vida que tienes pues no se limiten los talentos que tengan comparten hacia los demás muchas gracias el material ya pronto ya va a estar listo y pues espero poder regresar para poder presentarlo acá con ustedes para poder regalar algunos discos a la gente podemos hacer algunas actividades que nos quieras para ver esos discos claro que si ya pronto va a estar listo y bueno espero poder volver para poder presentarlo acá con ustedes me parece perfecto ya sabes que las puertas de esta cabina están abiertas para ti y para tus conocidos y ahora si que si tienes a alguien que quiera venir a expresar su talento ya sabemos que no nada más es en cuanto a cantar bailar sino que hay diferentes tipos de talento pinta todo hay muchísimos muchísima variedad este programa es abierto a todo el público y así como tú te volvemos a decir necesitamos esperarte nuevamente en esta cabina para que nos puedas deleitar con más canciones y en una amplia ahora si en un amplio programa claro que si con todo gusto yo voy a estar aquí cuando ustedes me requieran yo voy a estar aquí muchas gracias Héctor pues les recordamos pueden mandar saludos al 272-181-3358 y no olviden visitar nuestras redes sociales nos encuentran como Radio Veracruz nos dejamos con sus canciones bueno bandas terminamos el vlog del día de hoy fue muy corto fue más la entrevista pero ya les di varios anuncios que vamos a tener durante esta semana estén pendientes esta semana porque presentamos el squad hacemos los primeros challenges y bueno vienen muchas sorpresas entonces creo que es todo de mi parte cuídense mucho banda el model sigue siendo el mismo ya se la saben y nos vemos en el siguiente que espero sea les prometo que ya van a ser más seguidos entonces cuídense mucho banda soy Slider represento Insachi Family siéndoles Dream Bigger suscríbete suscríbete